Hola, en este video te voy a enseñar a hacer esta masita antiestrés con solo dos ingredientes El primer paso es mezclar la maicena y la crema corporal en un recipiente Y listo, mezclamos hasta que nos quede una masa homogénea como la que podemos ver a continuación Por último colocamos el colorante y amasamos bien nuestra masa Y listo, ya nos queda este color super lindo y ya la podemos comenzar a utilizar Este fue el resultado, espero que les haya gustado, a mi me encantó mucho No olviden suscribirse y darle like